Hola, ¿qué tal? Te invitamos a formar parte de la Fuerza Académica Enero-Junio del Instituto Podestino de Bellas Artes en el área de danza, en donde encontrarás diversos talleres de danza contemporánea, danza clásica, danza jazz y hip hop. Forma parte de esta gran familia, de esta gran oferta en las áreas de infantil, juvenil y adultos. Te esperamos a partir del 9 de enero hasta el 30 de junio.